En el triángulo ABC de la figura adjunta, D pertenece a B Este D pertenece a B ¿Cuál es la medida del trazo CD? CD, triángulo rectángulo, tenemos 90 grados, por lo tanto esta es una altura Ahora tenemos, triángulo rectángulo, tenemos catetos Nos falta la hipotonusa 3, 4 y 5 es un trío pitagórico Por lo tanto significa que la hipotonusa, que va de ahí hasta ahí, es 5 centímetros Ya, vamos a utilizar el teorema de Euclides para calcular la altura o el trazo CD La relación es, altura es igual a cateto por cateto partido por hipotonusa Ahí está la fórmula Entonces la altura va a ser cateto por cateto 3 por 4 partido por la hipotonusa que es 5 O sea, mi altura va a ser igual a 3 por 4, 12 Partido por 5 En la unidad que es centímetros Significa que ahí tengo la altura Calculada por el teorema de Euclides Mi alternativa es la letra C Mi alternativa es la letra C Mi alternativa es la letra C Mi alternativa es el teorema de Euclides